Llega la estanflación, una mala etapa económica que aún a niveles de precios muy elevados con años de desaceleración económica y altos niveles de desempleo, es un fenómeno que el mundo no ha vivido desde la década de 1970, asegura el Banco Mundial quien advirtió de que el Producto Interno Bruto Mundial crecerá solo un 2,9% este año, cuando en enero, antes de que estallara la guerra de Ucrania, su previsión era de un 4,1%. El problema, en su opinión, es que controlar los precios de la energía por parte de los gobiernos es una política que puede conducir a distorsiones del mercado y problemas ambientales. El organismo aboga por otras respuestas a la crisis energética mucho más efectivas y beneficiosas, como apostar por las fuentes de energía renovables. Los gobiernos han de priorizar políticas que fomenten una mayor eficiencia energética y aceleren la transición hacia fuentes de energía bajas en carbono. En este sentido, el Fondo Monetario Internacional ha defendido esta misma postura y asegura que los países deben permitir que los precios internacionales se trasladen a los internos, mientras se siga protegiendo a los hogares más necesitados. En un texto firmado por los economistas David y Eminen, el organismo explica que los gobiernos están tomando decisiones políticas difíciles en su intento por proteger a sus ciudadanos de los precios récord de alimentos y energía que ha provocado la guerra. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional cree que estas medidas de apoyo basadas en subvenciones o bajadas de impuestos crean nuevas presiones sobre unas economías ya tensas por la pandemia. Así, el FMI aboga por qué los países ayuden a los hogares vulnerables a través de transferencias directas, temporales y específicas para disminuir el impacto en sus cuentas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.